Todo el día me la paso pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Todo el día me la paso pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Oye, me di DJ LUDLEMIX DJ LUDLEMIX Su robo en uno, oh, oh, oh Su robo en uno, oh, oh Vamos a hacer un merengue, con bastante huevo Y entre el sartén, pero de sin miedo, oh Sumba, directo a la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sanduta, que rica está Sumba, directo a la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sanduta, dice mamá Reprende que se te va la cultura y tiene tremenda fe de la locura Si tú quieres ahorita, vamos pa' mi casa Después de los tiempos veremos qué pasa Vamos a la cocina y hacernos merengue Para ver si te defiendes Oye, mami, si te gusta mi merengue Vamos pa' la cocina pa' ver si te defiendes Sumba, directo a la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sanduta, me gusta tu sanduta, que rica está Sumba, directo a la rumba, lo meto pa' la tumba Reflete que no te funda, dice mamá Sumba, directo a la rumba, lo meto pa' la tumba Vamos pa' la tumba, lo meto pa' la tumba Vamos a hacer un merengue, con bastante huevo La refleja no te funda, dice mamá Oh, 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 oh Directamente de la fábrica de éxito, los directores de la cocina Mamita, cómate mi merengue, que tiene vitamina No te confundas que te ganas una tonda Con Marigas sigue la voz DJ Kongs Kongs, Kongs, Kongs DJ Kongs, Kongs, Kongs DJ Kongs, Kongs, Kongs DJ Kongs, DJ Kongs, DJ Kongs DJ Kongs, DJ Kongs, DJ Kongs